Estamos de nueva cuenta aquí en Matices, ya lo sabe, un programa que le muestra los rostros de aquellos que le aportan algo a nuestra sociedad en distintos ámbitos. Así que gracias, de verdad, pasamos los jueves a las 7 y media de la noche antes de la edición de Noticias Nocturna y luego lo repetimos el sábado a las 8 de la noche. Además, lo puede consultar en nuestra página de Facebook, que queda el video, está en el canal de YouTube, la lista de reproducción con todas las entrevistas que hemos hecho. La intención es darle un espacio a aquellas voces que luego, pues la televisión o la radio comercial va a ser muy difícil encontrarlas, ¿no? Y el chiste es que aquí en Radio y Televisión de Guerrero se puedan aprovechar esos espacios. Y está conmigo Héctor Mújica, es director de la compañía teatral Fragmentos, y decíamos ahorita es Mújica con acento en la U, porque luego no falta hay quien diga Mújica, ¿no? Así es, Mújica con U, Mújica con U. Mújica Pintos, ¿verdad? Pintos, así es. Muy bien. Lo conocemos a él por las actividades en materia de cultura y con las jornadas alarconianas, pero particularmente con el tema de la compañía teatral Fragmentos, que yo le decía, pues de las pocas que promueven el teatro aquí en un lugar como Acapulco, ¿no? Que es muy difícil encontrar esas grandes producciones que vemos en la Ciudad de México y ya no, digamos, pues en otras partes del mundo, ¿no? Así es, Silvín. Pues antes que nada agradecer tu espacio, de estar con tu público. Y como bien dices, nada fácil hacer teatro en Acapulco, un lugar donde hay muchos distractores, ¿no? Hay mucho entretenimiento como es la playa, ¿no? Como es las discotecas que son maravillosas, pero realmente la gente local yo siento que necesita esto para también nutrirse y tener una opción más, ¿no? De poder enfrentar este entretenimiento y cultura. La gente viene a Acapulco por los bares, la vida nocturna, la playa, y muy difícilmente viene por una obra de teatro. Ahora que tenemos mundo imperial, pues de repente tenemos obras pero muy comerciales. Las que logran salir del centro del país son más comerciales, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo que traen estrellas, ¿no? De televisión o gente muy conocida, famosa. Y por eso vamos. Y por eso van, sí. Más que por la obra de la artista. Y eso es negocio finalmente, ¿no? Claro. Claro, también. Entonces, fomentar realmente el gusto por el teatro aquí en Acapulco ha sido difícil para ustedes, treinta y tantos años ya. Así es. En 1993 empecé aquí en Acapulco porque yo venía de la Ciudad de México, bueno, a estar trabajando en teatro profesional. Pero en grandes producciones, ¿no? Sí, en grandes producciones. ¿Y cómo fue ese cambio? A ver, porque aquí hay que empezar de poquito a picar piedra, ¿no? Sí, la verdad es que yo regresé a Acapulco por otra situación. Dejé de hacer teatro en la Ciudad de México. Y como tú dices, teatro de grandes producciones, producciones de Morris Gilbert, que ahorita están en los primeros lugares de Ocesa con todas las producciones. Y bueno, llegando a Acapulco me di cuenta de que realmente me hacía falta hacer teatro, ¿no? Aparte de lo que venía, que era totalmente diferente a un negocio diferente familiar, pues me entró esa cosquilla nuevamente de hacer teatro. Me acuerdo, Irving, que puse un anuncio en un periódico que antes se utilizaban los clasificados, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Ahora ya son las redes. Exacto. Y todo eso era un tema, fíjate, que tocábamos aquí. Pues antes el periódico era lo que ahora es el internet. Ahí checábamos la cartelera del cine, ahí veíamos. Y pareciera que estamos hablando de hace mucho tiempo, pero no apenas. Entonces, en los 90, ¿qué fue? ¿Novedades o el Sol? En Novedades puse un anuncio clasificado. ¿Te gusta bailar, cantar y actuar? Ven a la audición que va a hacer en Estudio C, en Costa Azul. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que llegaron como 150 chicos con esas ganas de aprender teatro. Yo dije, ¿cómo? 150, con un anuncito así, además. Y de ahí fue que empezó este proyecto con gente de verdad que me abrigó mucho de la Ciudad de México. Guillermo Méndez, Annalí, Laura Cortés, gente con la que yo había trabajado antes en la Ciudad de México y que venían a Acapulco a preparar a mis compañeros, a mis alumnos. Hicimos una gran familia y de ahí fue donde empezó Fragmentos. Quiero comentarte que es innumerable, de verdad, la cantidad de jóvenes que ahora me dicen, oye Héctor, ¿te acuerdas de mí? Yo estuve contigo en dos obras y ha sido, quiero decirte que ha sido Fragmentos el momento más hermoso de mi vida. Digo, ¡guau! Tú cantas, bailas, actúas, a ver, hay que ser muy integral para eso del teatro, más si es teatro musical, ¿no? Sí, así es. Mira, yo canto, o sea... En teatro, pues, ¿no? Sí, de hecho tengo también un grupo musical cantando como cantante y estudié técnica vocal italiana y alemana y también... Fíjate, no me la sabía nada más. Sí, sí, estudié actuación con unos grandes maestros en la Ciudad de México. Estuve en el grupo de actores de Beatriz Sheridan, que era una Chris sensacional directora de novelas, y también estuve en la Academia de Ema Pulido, donde te preparan desde jazz, ballet, tap, todo. O sea, la verdad es que no me considero un bailarín, pero sí un cantante y actor, porque para hacer comedia musical en México tienes que hacer las tres disciplinas, ¿no? Pero es curioso, primero te escogen por la voz, tu tesitura, qué personaje puedes dar, y después viene la actuación, y después, pues, si sabes bailar y tienes un poco de nociones, pues ya la armaste, ¿no? Ya te quedaste en la compañía. ¿A qué edad dijiste, a mí me gusta esto de la actuación o el arte? ¿En qué momento? ¿Desde niño, de joven? ¿Cuándo fue cuando dijiste, yo de aquí soy? Desde muy chavito, yo creo que tenía ocho años. Fíjate, en la casa, en tu casa, con mis papás, yo les hacía espectáculos de títeres, porque tenía una colección de títeres de hilo, sensacionales, y yo... ¿Tipo guiñol? No, ajá, sí, con títeres de hilo, y entonces en la sala, con las sábanas, hacía mi escenario, yo aforaba perfectamente, hacía el escenario, editaba con mis cassettes, me acuerdo perfecto, las canciones de los números musicales, hacía programas de mano, iba con mis vecinos a darles los boletos que los vendía a cinco pesos, entonces llegaban a mi casa, vendía agua de limón en la entrada. O sea, era completo el asunto. Todo el show, y desde ahí me encantó, mis papás, bueno, tenían la facilidad de llevarme a la Ciudad de México, pues que era lo más cercano, para poder ver espectáculos grandes, me acuerdo que cualquier espectáculo novedoso que llegaba a México, ahí estábamos nosotros, y eso me fue nutriendo muchísimo, la verdad es que se lo debo a mis papás, y pues a esta atracción que yo tenía sobre el espectáculo, y ahora es lo que estoy haciendo, o sea, de ahí me di cuenta. Después, en la preparatoria, empecé con los concursos de canto en la Salle, empecé a ganarlos, empecé a ganar desde secundaria, ya después ya no me dejaban concursar, porque decían, no, pues ya va a ganar Héctor, ya nadie se quería meter, y entonces ya me ponían como el de intermedio. Me quedé pensando ahorita que dijiste lo de que editabas en los cassettes, qué complicado era en aquellos tiempos, y lo hacías, que juntabas diferentes pistas para que iban a tocarse durante el teatro, bueno, durante los títeres. Sí, exactamente, o sea, yo hacía todo el show y editaba, y de una gran varoncita, chiquita parte, porque yo lo grababa del tocadiscos. Claro, lo pasábamos de una cinta a otra. Era un horror, ¿no? Pero en aquellos tiempos uno decía que era muy fácil. Sí, 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 y luego se te salía la cinta y qué tal del cassette. Eran otros tiempos, comparado con lo que viven las nuevas generaciones. Entonces, ahora tienen un mundo de alternativas, ¿no? Yo veo que hasta en el TikTok ahora les dan clases de actuación y de todo eso. Sí. ¿Cómo fue para ti ya irte a la parte, no todavía a la profesional, sino a la parte académica? O sea, formarte como un profesional de eso, pero desde el punto de vista, pues ya de la educación. Sí, después de terminar la preparatoria aquí en Acapulco, decidí irme a estudiar en la Ciudad de México. O sea, yo lo tenía muy claro, como me preguntan, siempre lo tuve claro. Después de la prepa me fui a la Ciudad de México y empecé a prepararme en estas áreas, ¿no? En canto, actuación, en baile, con academias y escuelas especializadas. Antes así se utilizaba, ahorita ya las academias te dan todo integral, pero en aquella época eran academias excelentes con maestros de primera calidad. Venían maestros internacionales y la verdad fue una preparación increíble. De ahí luego, luego empecé a hacer audiciones. Mi primer trabajo profesional fue con Angélica Ortiz, que es la abuela de Angélica Vale, con la que estuve trabajando en teatro como ocho años en la Ciudad de México. Bueno, con ella hacíamos shows musicales, nos íbamos a Estados Unidos, a Puerto Rico. Fuimos como tres veces porque el papá Raúl Vale era muy famoso allá, entonces era como muy conocido. Íbamos a Parques de Diversión en Estados Unidos a hacer espectáculos. Con ella aprendí muchísimo, de verdad. Era una señora incansable. Tú la vías a su edad haciendo la escenografía de la obra de su nieta. O sea, era impresionante, de verdad. Y creo que esa experiencia que vas teniendo, conocer a ese tipo de gente, es tu formación realmente, ¿no? Dices, yo quiero esto para mí. ¿Tú eres de aquí de Acapulco? Sí, sí, yo soy de Acapulco. Ahora, lo pregunto porque, bueno, la formación en alguna parte se dio en la Ciudad de México. Y ahí entra el apoyo de la familia, ¿no? El apoyo de los padres, de decir, mi hijo le gusta esto, hay que apoyarlo, ¿no? Y ahí entran, insisto, los esfuerzos familiares por dar esa educación de calidad. Porque aquí en Acapulco muy difícilmente había en esos tiempos, ¿o sí? No, no existía, no existía. Ahorita, por ejemplo, con la escuela que nosotros abrimos, tratamos de que sea lo más profesional posible. Fragmentos, de verdad, es que ella tiene un legado atrás que ha formado jóvenes que se han profesionalizado. O sea, tenemos licenciados en literatura artística, o sea, en actuación, egresados de limba. O sea, de verdad, chavos que empezaron con nosotros y que ahora vienen ellos a darnos toda esa experiencia, ¿no? A nuestros alumnos en fragmentos, ya sea de canto, de baile, de actuación. Tenemos master's class con ellos. La verdad es que está bien interesante y creo que es el momento ahorita donde los chicos... Y no te puedo decir que se queden aquí porque en Acapulco no tenemos esa cultura teatral. Y lo estamos viviendo ahorita. Podemos hacer una obra quizá dos días, ¿no? Y ya llenas y va la gente que le gusta el teatro, pues ya fue. Sin embargo, es complicado poder vivir de eso aquí en Acapulco. Si realmente nada más te dedicas al teatro, no, aquí tenemos que hacer muchas cosas para poder vivir de lo que nos gusta. Y a lo largo de estos 30 años, aún con todos esos obstáculos, pues se han mantenido fragmentos. Porque habrá quien diga, yo quise tirar la toalla, ¿no? Yo tiraría la toalla si no se vuelve un negocio. Pero también es el amor y la pasión, ¿no? Fíjate que negocio nunca ha sido. Te voy a ser franco, al contrario. Porque yo tengo un grupo musical, por ejemplo. Y entonces de otras partes jalo dinero para producir o con otro tipo de ingreso, ¿no? Sin embargo, yo creo que más allá de lo económico, está algo que tienes la obligación de compartirte. O sea, creo que a nosotros como docentes, como gente de teatro, tenemos que compartir nuestros conocimientos con los chavos, con los niños. Y seguir formando este público cultural. Porque solamente con los niños vamos a empezar a hacerlo. De eso te quisiera preguntar al regresar de la pausa. ¿Cómo seguir fomentando esto? ¿Cómo la gente que nos está viendo, si se quiere acercar con ustedes, a lo mejor para alguna capacitación para los niños, se lo vamos a preguntar al regreso de la pausa, que es muy breve. Continúe aquí en Matices. Estamos platicando con Héctor Mújica, que es director de esta compañía teatral Fragmentos. Y ya decíamos que es complicado luego encontrar buenas producciones aquí en Acapulco. Nos traen nada más al Tenorio para ir a ver a Bisoño. Pero, por ejemplo, tuve que ir apenas a la Ciudad de México a ver Mamma Mía en esta nueva puesta en escena con Lisette, la protagonista. Y tú dices, estas grandes producciones no salen a veces como uno quisiera a otras partes del país. Ya ni digamos la Aladín gringa, que tú ves los precios de los tickets y te espantas. Pero, por lo menos, lo que podemos llegar a la Ciudad de México, llevarlo a la provincia es complicado. Es muy complicado. La verdad es que yo conozco a muchos productores de la Ciudad de México, amigos míos, que me dicen, no, Héctor, ni siquiera hay un lugar especializado para poder presentar por las características de cada obra. O sea, cada obra necesita diferentes situaciones en el teatro, ¿no? Ellos adaptan el teatro en el que están para poder dar funciones, ¿no? Imagínate esas de Rey León y todo eso son, insisto, megaproducciones. Sí, son producciones que... Y a eso, pues, podemos aspirar en la medida, si no tenemos los recursos, con el ingenio, ¿no? ¿Cómo le han hecho ustedes acá? Sí, pues, mira, nosotros, nuestra puesta en escena de la Escuela Fragmentos, que fue en diciembre, que fue Anita, una huerfanita entrañable. La verdad es que resultó muy, muy profesional. Pues, todo es dinero. La verdad es que no hay de otra. O sea, tenemos que invertir para tener una buena producción. Porque tú dices, ok, vamos a trabajar sin escenografía, ¿no? Porque también eso es teatro. Vamos a trabajar con el vestuario mínimo. Pero realmente la gente no está acostumbrada a eso, ¿no? Creo que la gente también necesita ver que el productor, pues, le echa ganas, ¿no? Ver una buena producción es lo que queremos como público. Y, además, buscar que el mensaje de la obra te deje algo, ¿no? Te atrape. O sea, todo cuenta, todo cuenta. Y, bueno, creo que lo hemos logrado en varias ocasiones. De hecho, ahorita, con lo prohibido... Que es la que tienen actualmente en cartelera, por llamarlo de alguna manera. Exactamente. Es una obra muy diferente. Es un formato mediano o pequeño formato, como le llaman. Son siete actores únicamente. La escenografía es minimalista, pero se convierte, se juega. Que, por cierto, está Geraldina, nuestra Geraldina de aquí, de RTG, ahí en la obra. Y le entró a la actuación también. Le entró a la actuación. Estamos muy contentos. Y ella está feliz porque dice que había hecho teatro en la Ciudad de México y dejó muchos años de hacerlo, ¿no? Entonces, es que hacer teatro, de verdad, es que te alimenta, te revive, te hace sentir... Sí, es cierto eso que dicen, que el aplauso del público tiene que ser... O sea, que se vive diferente, por ejemplo, los que actúan para televisión o para cine. Cuando tienen que ir al teatro, ¿por qué ese aplauso, ese tener a la gente en vivo es totalmente diferente? Totalmente diferente. Te puedo decir que de las funciones que llevamos con lo prohibido, todas han sido diferentes. El público te percibe de una manera diferente. Escuchas las reacciones. Está increíble, porque como es muy chico el teatro, escuchas las reacciones de la gente. La gente no sabe si reír o llorar o qué hacer por la situación. Entonces, el teatro mueve. Entonces, como tú bien lo dices, el aplauso, híjole, al actor y al productor y a todos los que estamos inmiscuidos en la producción, pues es lo que nos llena, ¿no? Y de hecho, en funciones se han puesto de pie a aplaudirnos. Y dices, ¡guau! ¿Dónde lo están haciendo actualmente, lo prohibido? Este programa lo estamos grabando a mediados de julio. Si usted lo ve después, consulte ahí con Fragmentos, con la compañía, si tienen alguna presentación activa. Digo, por si lo repetimos en unos meses. Pero ahorita, ¿hasta cuándo se van a estar presentando y dónde? Los fines de semana del mes de julio, o sea que el 30 es el último domingo que presentamos, sábados a las 7, domingos a las 6. Pero es en un lugar que nosotros mismos adaptamos, Irving. La verdad es que Acapulco no cuenta con espacios, o sea, ni siquiera cuenta con teatros. O sea, realmente hemos estado en el foro de Mundo Imperial, pero el foro es para un espectáculo como el de Anita, ¿no? Con 40 actores en escena. Esta obra, que es de 7 personajes, no encontramos un lugar digno, o sea, donde el público esté contento, esté a gusto, porque hay que pensar en todo, ¿no? Y lo que hicimos fue que en nuestra escuela, que está ubicada en Estudios en Costa Azul, en el espacio que tenemos nuestras clases de actuación, lo convertimos en un foro. Entonces, está increíble porque pusimos ya nuestra iluminación, nuestros telares, el escenario, o sea... ¿Y cuántos caben, más o menos? Muy poquitos, caben 50 personas. Pero está... Y la verdad está muy padre porque se nos llena, se queda la gente afuera, que no queremos que se quede afuera porque tenemos un sistema de apartado, entonces tú vas ya seguro con tu lugar. Pero si no hablas y quieres llegar, pues sí, no vas a encontrar lugar. ¿Cómo podemos contactarlos? Al 7444-19-5449, están nuestras redes sociales, es Fragmentos, Capacitación Artística Integral. Sobre todo para los niños, los que estén interesados, que diga usted, ¿dónde puedo poner a mi hijo a estudiar teatro? ¿Dónde puede sacar toda esta energía que tiene en la parte artística? ¿Cómo me doy cuenta que un niño se va a orillar por el tema del teatro? No por el tema de que sí es dramático o no, pero a lo mejor hay una parte donde dice, mira, le gusta cantar, le gusta bailar. ¿Cómo me doy cuenta? Fíjate que ellos tienen que una otra forma descubrirlo, o sus papás o ellos mismos. Hay niños que no son tan expresivos y pueden resultar muy buenos actores. O sea, sí puede suceder. Sí, claro, puede suceder. Y me ha tocado muchas veces ver jóvenes muy, muy, pues es que no me gusta decir la palabra introvertidos, pero muy callados, puede ser, muy callados. ¿Y en el escenario es otra cosa? Son otras personas. O sea, se convierten en el personaje que están representando. Y eso sucede, ¿eh? Sucede y yo lo veo conmigo, porque yo nunca he sido una persona que tenga grandes amigos o, ¿me explico? Yo siempre fui una persona callada y traía este gusto. Y en el escenario, pues, nos convertimos en otra persona. ¿En qué te has convertido en el escenario hablando de eso? Por ejemplo, alguien muy extrovertido, contrario a ti, ya haciéndote el personaje. O la pregunta sería, ¿qué personaje recuerdas más también? Mira, un personaje que no me voy a olvidar nunca es el hongo de Queplantón, que trabajé al lado de Lolita Cortés, Manuel Landeta, Susana Zabaleta, Marilena Saldaña, grandes actores que son mis hermanos, mis amigos todavía. Pero un personaje muy especial. Cuando presenté la obra de la Ciudad de México en el Poliforum, al lado de Lupita Sandoval, que era mi madre, yo era Enrique III, duque de Anjou, era una ópera rock histórica, la historia de Francia, en esta parte de la matanza de San Bartolomé y todo esto. No sabes, era un personaje durísimo, es un rey, muy loca la historia, pero es lo que tú dices, totalmente diferente a mí. Había cachetadas en la escena, había gritos, había... Y dices, wow, o sea, te transformas totalmente en algo que no eres, pero lo puedes hacer. Y eso es justamente la actuación y el teatro. Fíjate, antes de que se me acabe el programa, yo quisiera comentar también que Héctor, lo decía hace rato, hay que buscarle también por otros lados, y qué mejor que su talento se aproveche en el tema de la cultura en Guerrero, y te ha tocado esta parte, si no me corriges, de la logística de las jornadas alarconianas, que la idea de las alarconianas es fomentar el teatro, o sea, fomentar que haya obras de teatro y qué mejor que sea en Taxco de Alarcón, pero organizar eso debe de ser una cosa complicadísima, ¿no? Es complicada, he tenido la fortuna de estar en tres o cuatro ocasiones en jornadas alarconianas, en esta última fui uno de los organizadores principales. La verdad es que a mí lo que me motiva es llevar trabajos del Estado, o sea, es como yo siempre he puesto para apoyarnos, o sea, realmente... Compañías locales. Sí, claro, claro, porque hay en Chilpancingo, hay en Iguala, hay en Taxco, tenemos también grupos de teatro que están trabajando, y las jornadas es de las mejores festivales que tenemos para que ellos también puedan darse a conocer, pisen los escenarios, porque tenemos la facilidad de que hay equipos, de iluminación, hay equipos de audio, hay buenos escenarios, entonces es el momento en que los directores o productores puedan ver un espectáculo completo, como ellos quisieran verlo, porque yo sé que hay muchas limitaciones, de repente, pero esos festivales que están hechos precisamente para la cultura, pues yo no quito del renglón de que tiene que ser para los guerrerenses, sí, claro, invitar gente de la Ciudad de México que nos trae también puestas en escena preciosas, o quizá gente internacional que lo hay, y vienen en muchas ocasiones, pero siempre motivar a la gente del Estado de Guerrero. Te preguntaba no solo por la logística de organizar y conseguir el calendario de todos, sino porque hay que darles alimento, hay que darles hospedaje, y luego Taxco es chiquito, pero la intención es llenarlo con ese tipo de eventos. Sí, sí, es muy complicado, además de que un punto muy interesante de que todo sube, o sea, los hoteles y las comidas, y el presupuesto a las jornadas es el mismo hace como 20 años, entonces cada vez alcanza para menos, y es la verdad, luchamos con los números, porque queremos llevar a muchos grupos, y sin embargo, por ejemplo, grupos de 20 personas, pues cuántos van a dormir, cuántos van a comer por tres alimentos, cuatro, eso es importante. Que es la parte que luego no vemos, nada más decimos, qué bonito programa cultural está el día de hoy, pero bueno, los organizadores, reconocer el trabajo. Me quedan dos minutitos, un último mensaje, por ejemplo, a los jóvenes, a los niños, o a los papás, o a quien se anime en el tema artístico, cultural, en el tema del teatro, ¿qué les dirías? Si dicen, a mí me gusta el teatro, pero pues me encuentro acá en Guerrero, donde son poquitos los esfuerzos y ustedes los están encabezando. La verdad es que los invito a que se acerquen primero a ver teatro, si te gusta realmente, ve al teatro, asiste a lo que se presente, no importa el nombre de la compañía, tú asiste, nútrete de esto que estás recibiendo, y si quieres adentrarte más, pues visítanos, de verdad es que vas a encontrar un mundo, olvídate de la fama, olvídate de ser estrella, vas a encontrarte contigo mismo, vas a aprender lo que es hacer un trabajo en equipo, a encontrar la disciplina, a encontrar una responsabilidad en el escenario, que es lo que nosotros siempre enseñamos a nuestros alumnos, que tengan respeto al escenario porque es lo que recibe el público. Entonces, en Fragmentos, pues estamos con los brazos abiertos, deseosos de verdad de que muchos niños y muchos jóvenes, pues tengan este deseo de probar, experimentar esta parte de la actuación. Mucha suerte con lo prohibido que va a estar todos los fines de semana de julio, y luego consulte ahí en, si ve este programa posteriormente, consulte ahí en la compañía Fragmentos, ¿cómo están exactamente en Facebook, por ejemplo, así? Sí, Fragmentos, Capacitación Artística Integral. Ahí van a encontrar seguramente que hay en cartelera actualmente, yo le quiero agradecer muchísimo a Héctor Mújica por estar con nosotros, director de esta compañía teatral Fragmentos. Mucha suerte y que no sean 30 y qué, 33 ya. 31. 31, que sean muchos, muchos más trabajando aquí en Acapulco. Nosotros, ya se nos acabó el programa, nos vemos la próxima. Acapulco.